Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Leo. Cuídate de personas que son todo falsedad en las finanzas. No faltan aquellos de quienes ni siquiera el nombre debes creer. Porque todo lo que de sus bocas sale es mentira, es engaño, es fraude. Por supuesto, trabajan como encantadores de serpientes y te pueden llegar a convencer. Es su especialidad, a eso se dedican. Pero tú, debes mantenerte firme, alerta, siempre defendiéndote. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Leo Hoy Arcanos. A la orden, mira lo que he encontrado en internet sobre Leo Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Parejas de Leo esta semana, novios, enamorados, esposos. Nunca deben dudar el uno del otro. La confianza mutua es la base de cualquier relación sentimental. Y eso jamás debe estar en entredicho. Si eres hombre. Guardar dudas por mucho tiempo lo único que causa es daño, dolor, decepción. Y francamente no merecen pasar por una situación así. Máxime cuando en verdad nada ha ocurrido. Todo es producto de una compleja imaginación. Y de la inseguridad también. Hay que recuperar terreno entonces. El buen sentido se debe imponer al final. Si eres mujer. Estar permanentemente dudando de la conducta de tu pareja es algo que jamás les ayudará a crecer. Tienes que convencerte de que en verdad no estás en capacidad de controlar a nadie. No debes hacerlo tampoco. Cada quien tiene derecho a su propio espacio, sus propios momentos. Y no tienes por qué pretender coparlo todo. Eso solo demuestra que no te sientes segura de lo que le ofreces a tu pareja. Porque siempre piensas que alguien puede darle algo mejor. Comienza por analizar cómo está tu autoestima. Quizá ese sea el centro del problema. Solteros de Leo esta semana. Aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hay amor en tu camino. Todo comienza a aclararse en tu vida. Será un renacimiento total. Con nuevas situaciones, nuevas personas, nuevas emociones. Si eres hombre. Esto puede resultar tan bueno, tan positivo que termines por no creerlo. Lo que obviamente es un absurdo total. Siéntete feliz, confiado, contento por lo que ocurra. Y déjate llevar sin preguntarte más nada. Ya las cosas se irán aclarando conforme el tiempo pase. Deja que todo caiga por su propio peso. Si eres mujer, la felicidad tocará tu puerta. Y entrará en tu vida. Para no irse jamás si haces lo correcto. Conoce bien a esta persona. Entiéndele, compréndele desde la raíz. Pero no para que renuncies a quien tú eres. Porque tampoco se trata de complacerle en todo olvidándote de ti misma. Sino para que le puedas incorporar a tu vida de una manera tal. Que ninguno de los dos piense jamás en una situación en la que el otro no está. Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana. Ten cuidado porque no te están percibiendo suficientemente integrado en el trabajo. A veces estás como ausente, como en otra cosa, sin mostrar un compromiso fuerte e inequívoco. Que es lo que todos necesitan para continuar. Vienen tremendos retos para la organización. Y si tú estás en esta actitud dubitativa y que genera desconfianza, podrían hasta prescindir de ti. No te pongas a ti mismo en ese escenario. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Si te gustó este video, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento.